Vienes a la noche, termino este castigo Es hora de salir, juntarse con amigos Solo ser unas chicas, llevarlas a algún lado Parece un plan perfecto, chicas, sin preparado Me pego un buen paño, me afeito prolijo Un rico perfume, la ropa elijo Reloj de pulsera, me voy de levante Los ojos me pinto, sutil, elegante Me falta una cosa para ir a pasear Encuentro en la cómoda un lindo collar Me pongo las medias, suben hasta arriba Porque en el costeza me queda divina Arreglas, está muy bien Me gusta mostrar mi estilo Travestirse no esté gay Esta noche volvés conmigo Soy tu hombre, no lo ves Debajo de este vestido Travestirse no esté gay Dime, pase, delineador Esta noche tengo el rostro de un matador Tacos, hartos, ropa ajustada Salimos de la casa, la suerte está echada Vamos a la fiesta de unos conocidos Y te quedas helada cuando te encontras conmigo No sabes qué decirse que te vuelvo loca Te gustan estos aros, combina con tu boca Nena, me gusta un tipo bien vestido Que no tenga prejuicios, que sea un atrevido Desde luego a mi casa, me saca la ropa Tener cuidado, nena, que el corpiño es de Europa Arreglas, está muy bien Me gusta mostrar mi estilo Travestirse no esté gay No, 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 no Esta noche volvés conmigo Soy tu hombre, no lo ves Debajo de este vestido Travestirse no esté gay Arreglas, está muy bien Me gusta mostrar mi estilo Travestirse no esté gay Hasta la noche volvés conmigo Soy tu hombre, no lo ves Debajo de este vestido Travestirse no esté gay Arreglas, está muy bien